Esta canción es para recordar al ser que nos dio la vida Al ser que solo le pedimos y lo recordamos cada que necesitamos algo de él Y nunca cuando andamos felices le damos gracias por todo lo que él nos ha dado Hay que reflexionar y hacer oración L.D. Leinat Gracias Señor por existir yo en esta vida Por darme la oportunidad de conocer a mi familia Si me faltara no se donde estaría Sin apoyo de alguien eso me faltaría Estas ahí en donde quiera que yo voy A cada paso me dices que debo hacer el día de hoy Me sacas de problemas a cada que lo estoy Gracias por darme lo que me has dado hasta el día de hoy Siempre agradecido por todo lo que has hecho Soy feliz con la gente me siento satisfecho Gracias por darme este día tan hermoso Me tocó vivir un mundo maravilloso Gracias por darme de comer todos los días Por la luna, el sol, la noche y el día Son cosas muy grandes y esto quien lo diría Sin ti nada de esto jamás existiría Gracias por darme un lugar donde dormir Gracias por un trabajo para sobrevivir Gracias por mi familia para convivir Gracias por darme la oportunidad de yo existir Tu moriste por nosotros en una cruz Perdonaste a la gente y vieron tu luz Gracias por todo y no se como yo pagarte Señor mío para mi Tu eres importante No hay explicación como la hay en tu palabra De hacer una oración y que el corazón lo abra Y purificar en mi lo malo que hay adentro Señor tu palabra es nuestro alimento Gracias por cuidar de mí Gracias yo te doy Señor Eres mi luz y mi salvación Gracias por cuidar de mí Gracias yo te doy Señor Eres mi luz y mi salvación Gracias yo te doy Señor Gracias yo te doy Señor Gracias yo te doy Señor